Música Bienvenidos, estamos en otro programa de Quiero Saber, bueno hoy por supuesto como se van a dar cuenta salimos de estudio, un agradecimiento a los compañeros de trabajo como siempre que hacen posible estas pequeñas salidas del estudio para mostrarles alguna que otra cosa diferente. Y estamos en el Hotel Concordia, un hotel con muchísima historia, mucha historia además a veces conocida y a veces no tanto por los salteños, pero ya van a tener oportunidad de en algún momento tener una entrevista con Techa Maglio a la cual le agradecemos también el haber podido estar acá hoy para que nos cuente un poquito de cuando viene esta historia tan rica que tiene el Hotel Concordia. Pero hoy la idea es saber de qué se trata la pintura que Walter Martínez, mi escenógrafo, ha aplicado en unos bancos que han quedado maravillosos que están hoy adornando el patio del hotel a la entrada. Y también tenemos a Paulina Méndez que es de chef en casa porque queríamos mezclar un poquito lo que es el arte de la pintura con el arte de la comida. Entonces me pareció fantástico. Y también Clarita Sioca que no pudo venir hoy, pero que ha enviado un postre riquísimo. Ha estado en Barcelona recientemente perfeccionando, por supuesto, su carrera. Bueno, está, gracias a Dios, con muchísimo trabajo. Le mandamos un gran saludo desde acá. Y por supuesto el agradecimiento por el postre, por el brownie de chocolate que envió hoy a esta chica dulce que es Clarita Sioca. Vamos a hablar entonces con Walter Martínez y con Paulina, que Paulina vino sola, pero ella trabaja en un emprendimiento familiar. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no importa, la hora. Walter, quiero que me cuentes cuál fue la inspiración o cómo surge lo de pintar los bancos del Hotel Concordia con esas mujeres que han sido historia también. Bueno, mira, primero un saludo a toda la audiencia, que sé que por suerte cada día es más. Y es una larga charla que tuvimos hace tiempo con Techa y me mostró bancos, que tenía bancos de plaza, que iban a pasar a adornar los diferentes patios que tiene este hotel. Y me dio mucha libertad, por eso trabajé muy cómodo. Me dijo, te llevas los bancos, los pintás y vemos. Pero yo, como era una cosa que no iba a estar adornando mi casa, sino un sitio que es de ella, que le pertenece. Bueno, nos pertenece a todos, creo, el hotel, porque es un patrimonio de los salteños, todo. Hice uno, le di la idea que tenía, y en esa intervención que hice, en esa pintura de los bancos, traté de seleccionar a cuatro mujeres poetizas del Uruguay, que a mi modo de ver fueron transgresoras, fueron muy mente vanguardista para sus épocas. Y por eso hay un banco que tiene un fragmento de una poesía de Marosa y Giorgio. El otro está homenajeando a Juana de Ibarburú. El tercero es Delmir Agustini. Y el cuarto banco es María Eugenia Bafferreira. Eso ya también pasa a ser otro encanto para la gente que viene. Porque mucha gente se preguntará quiénes son, ahí preguntan y ahí se les cuenta la historia de cada una de ellas. Claro, exactamente. Sobre todo los extranjeros cuando vienen. Es un poquito la idea. Casualmente el día que los estábamos armando, que estábamos viendo un poquito dónde se los ponía para que lucieran más, porque el entorno de la calle es bellísimo, o sea que con muy poca cosa luce más. Había turistas alemanas y bueno, les gustó mucho, estuvimos charlando un poquito. Y es un poco la idea que se lleven un recuerdo del hotel y al mismo tiempo homenajear a estas grandes voces de la poesía uruguaya. Si hablamos del hotel, en realidad a mí no me compete, digamos, hablar. Pero tiene una historia riquísima, sin dudas. Posiblemente más adelante también se puedan hacer cosas que... Se están planificando, se están planificando. Hay algo que está muy en... está el germen recién de la idea, pero por ahí lo adelantamos un poquito. Es un espectáculo de luz y sonido. Ya está guionado por techa, o sea que es lo único que me encuentro autorizado a decir. Porque va a salir, por supuesto va a salir. Pronto. Sí, sí, sí. Pienso que esto va a ser más tardar en mayo. Y se le va a ir dando una movida cultural que ya tuvo. Después, como todas las cosas, decayó un poco. Y ahora la idea es darle mayor seguimiento, que la gente venga, que el salteño venga. Porque me encuentro con gente de salto que aunque parezca mentira... Nunca han entrado. No han entrado. Sí, es cierto. No han entrado porque no se imaginan. Porque eso me parece que es de las cosas lindas que tiene este hotel. Su entrada no dice nada con lo que te vas a encontrar. Pero además... Y eso está bueno. Claro. Nos encontramos al frente, pero además tiene una sala, un teatro. Sí, espectacular. Unos jardines divinos. Sí, sí, sí. Donde se hacen, de hecho, muchas actividades. Todo y todo es disfrutable en todas épocas. En todas épocas. Porque cambia la luz, en invierno tenés una luz, a la noche es otra cosa. O sea que es un lugar muy mágico, ¿no? Es un hotel muy antiguo también, ¿no? Yo no me acuerdo bien de qué año es, pero... No, no, no sabría decirte realmente. ¿Quién es Susano, ya que Gardel? Bueno, la famosa historia de Gardel. Estuvo Gardel y después han desfilado muchísimos poetas, como Marosa, que residió un tiempo acá. El pintor Paz, también. O sea que mucha gente interesante. Recuerdo que Techa tuvo un detalle un día conmigo que me abrió la habitación donde están las cosas de Gardel para que pudiera grabar hace mucho tiempo. Porque ya no se abre más. No. Se ve desde afuera porque pasaban cosas para conservar, claro. Sí. Bueno, niña, hablemos un poquito de su emprendimiento que me parece maravilloso. El arte de la pintura es tanto como el arte de la comida, ¿no? De la gastronomía. Es un mundo maravilloso. Ya ves, Clarita, cómo está triunfando. Esta chica tan jovencita empezó en el 2013, me decía ella, y ahora se fue a Barcelona. Está con tanto trabajo que no ha podido venir, pero no ha dejado de mandar un postre. Y bueno, le mandamos muchísima suerte y ahora que se fue allá, obviamente, que estuvo con Marito Padrón, con un montón de gente también conocida. Viste que todo suma, y más cuando sos joven. Vos tenés el emprendimiento Chefe en casa, junto con Manuel. Junto con mi compañero, Manuel Severo. Bueno, buenas tardes también a toda la audiencia. Nosotros empezamos en el 2013. Empezamos este emprendimiento con mi compañero. Bueno, y arrancamos y no paramos hasta ahora. Arrancamos con una ayuda del Mides, con un emprendimiento, con un fondo Mides. Nos dieron un préstamo e hicimos una cocina en una habitación de mi casa. Y ahí empezamos, con un horno usado, muy humilde, ¿no? Con un horno usado, con la heladera de mi casa, pero con una cocina preciosa. ¿Hace un año? Hace dos años. Dos años. Ahora, ¿ustedes no eran los que tenían esa manera particular, que iban a la casa y cocinaban? Claro, porque arrancamos con esa idea de ir a la casa de las personas y hacer fiestas pequeñas, ¿no? Llegamos a tu casa, hacíamos un cumpleaños o una fiesta para 20, 30 personas, cocinábamos en tu cocina, dejábamos todo limpio, o sea, usábamos nuestra vajilla, dejábamos todo limpio y nos íbamos. De hecho, lo siguen haciendo. Y lo seguimos haciendo. Pero también se ha incorporado a otras cosas. Pero con el tiempo fue cambiando y la gente nos fue pidiendo fiestas un poquito más grandes, un poquito más grandes, y llegamos a hacer las fiestas de 250 personas. Ah, bueno. Y hoy por hoy estamos haciendo eso. Crece, crece y crece bastante. Sí. Bueno, con música de fondo queda lindo también. Sí, yo paré el mío para evitar eso. Estamos haciendo casamientos. Aparte el tema se presta. Se celebra la vida. Sí, claro, sí estamos en eso. Ay, Dios. Son cosas que pasan, no te preocupes. Son las cosas mágicas. Son las cosas mágicas del hotel que están pasando acá. No, ¿sabés qué es lo mejor? Esto, apagarlo. Me contaba, una de las cosas que me contabas es que ayer atendieron al Consejo de Ministros. Ayer atendimos al Presidente y sus ministros, hicimos el Consejo de Ministros en San Antonio. Nos fue muy bien. Estamos súper agradecidos de haber hecho ese evento. Nos convocó la Intendencia, nos convocó. Y, bueno, para nosotros fue un gran paso, ¿no? Porque, bueno, somos una empresa que, por más pequeña, ya estamos inscriptos en el RUPE, que es el Registro Único de Proveedores del Estado. Que, bueno, eso también para nosotros es bien importante, porque, aparte, lleva un papeleo grande, ¿no? Inscribirse a nivel del Estado. Si en Montevideo quieren contratar a alguien en salto, se fijan quiénes están inscritos, porque hoy por hoy te exigen, ¿no? Todos los papeleos. Hacemos una pequeña pausa, ¿les parece? Y enseguida volvemos. Viviendas Allers. Desde hace años, entregando calidad con el mejor sistema constructivo. Paredes exteriores de ladrillo, amoblamientos de cocina y baño completo. Placares en dormitorio. Trabajos para todo el país. Viviendas Allers. Avenida Manuel Oribe, 3678. Teléfono 473-77-191. www.prefabricadasallers.com.uy ¡Claro que sí! ¡Sacase! Ella dice que empezó dieta el lunes, que va al gimnasio a la hora del almuerzo, que la rutina le sale sin esfuerzo, y yo te digo que sigan mis consejos. ¡Sácale el IVA! 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 ¡Sácalo! Este sábado, domingo y lunes en Salto Shopping, te descontamos el IVA. Identificá los locales adheridos. 10% extra con tarjetas de Scotia Bank. 15% extra con visa Salto Shopping de Itaú. OAS, consultorio odontológico del Dr. Marcelo Libonati. Atención odontológica integral, ortodoncia, implantes, odontología reparadora, en Blandengues 317. Teléfono 473-27-676. Horario de atención, de lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 15 a 20 horas. Clínica Lazermed, en el Sanatorio Panamericano. Contacto al 092-318-831. La piel refleja la salud física y mental. Y como tú, merece estar saludable. Por eso precisa un cuidado especial. Con Dermoliva, vas a vivir tu belleza natural. Enriquecidas con aceite de oliva virgen extra, las cremas Dermoliva revitalizan tu piel de forma sana y segura. Con su exclusiva fórmula, aporta vitamina E y antioxidantes que nutren y suavizan tu piel, dejando ese aspecto radiante que llevas por dentro. Disfrutá el encuentro con tu belleza junto a Dermoliva. Mi piel ama lo natural. Un producto de Olivares Salteños y Laboratorio Dermagroup. ESEN. Porque cocinar hace bien. En Salto. Ejecutiva en ventas, Carmen Lencina. Luis Alberto de Herrera, 275. Teléfono, 473-33433. O 099-71-6090. Los que estamos acostumbrados a hacer eventos, sabemos perfectamente que una buena ambientación es fundamental. Acá en Salto y en el litoral, Walter Martínez Elgarte hace las mejores ambientaciones para tu fiesta. ¿Dónde? Acá lo podés conectar. En base de pantalla están los teléfonos a los cuales vos podés llamar para cumpleaños, casamiento, autismo. O esa noche especial para tu fiesta y para tu buena ambientación. Walter Martínez Elgarte. Las mejores ambientaciones. No dejes de llamar. Yo te acompaño a la peluquería. Yo me afeito la cabeza y me hago un penacho. Algunos harían cualquier cosa para ganarse un auto cero kilómetro. Otros son socios de Asisper. Sí, la red y Asisper vuelven a regalarte dos Suzuki altos cero kilómetro y 15 televisores LED. Llená tus cupones y a ganar. Con Club del Este más beneficios en tu débito automático. Descuentos desde 20%. Consultá tu beneficio en Instituto Anglo, Colegio Crandon, Colegio Inmaculada Concepción, Jardín de Ana y Colegio Sagrada Familia. Además, débitos automáticos en instituciones públicas y privadas. Club del Este Brasil 600. Promo válida por todo el año 2016. Bases y condiciones en www.clubdeleste.com Ante el planteo hecho del doctor Tabaré Vázquez, dio su consentimiento para que comencemos a gestionar un free shop en termas de Aymam. Al mismo tiempo, se construirá el saneamiento para la zona. Intendencia de Salto. Tierra de Inclusión. En el lugar donde se conjugan suelo y clima ideales para obtener los mejores jugos de frutas, nace un aceite de oliva insuperable. Elaborado a partir de las mejores aceitunas, extraídas de nuestra finca y procesadas inmediatamente después de abandonar el árbol. Olivares Salteños. Aceite de oliva virgen extra. Calidad en aceitunas. Excelencia en aceite. Renacer. Empresa con más de 40 servicios por una única cuota mensual. Sin límite de edad. Y solo abona cuando utiliza el servicio. Las 24 horas. Los 365 días del año. Renacer. Doctor Bortagrai 73. Teléfono 473-20-336. A partir de ahora en Super Salto, con tu tarjeta MIRES, podés comprar lo que quieras. Sí, electrodomésticos, pasar, juguetería, belleza, químicos, todo para vos y tu hogar. Vení a Super Salto, trae tu tarjeta MIRES y compra lo que quieras. Super Salto. Super precios. Siempre. Uruguay 862. Home, residencia de adultos mayores, en calle Amorim 267 y en Julio Delgado número 40. Amplias casas de estilo, con iluminación natural y climatizadas en todos los ambientes. Sistema todo incluido, con atención médica, psicológica, yoga y enfermería las 24 horas. Consulte por estadías temporales y permanentes. Home, cuidar al otro, una tradición de familia. Contacto al 473-21-110 o 473-5181. Bueno, regresamos, estábamos en esta charla aquí en este hotel tan lindo. Y estábamos en la charla con Paulina, sobre todo de cómo empezaron. Ella decía, muy humilde, con una cocina. Pero, esto ha ido creciendo como todo y eso está bueno. En una época donde la gente dice que todo está pum para abajo, que algo vaya pum para arriba, me parece que está fantástico. Por ejemplo, ¿ustedes tenían la idea o se imaginaban que iban a hacer un evento grande cuando empezaron, tan grande como el que hicieron? No, la verdad que no. En tan poco tiempo, ¿no? En tan poco tiempo. Fue tirarnos a la piscina y animarnos. Hicimos este evento de 250 personas, que salió muy bien. Importante. Que la gente quedó muy contenta. Y aprendimos mucho en cuanto a logística y todo. Y como decía Walter, seguimos haciendo las fiestas pequeñas. Que nos especializamos en esas fiestas. Les dimos, sacamos más punta al lápiz, ¿no? Hacemos fiestas temáticas, que también, por ejemplo, las fiestas mexicanas. Que empezamos haciendo tacos, que era nuestro caballito de batalla. Haciendo tacos, quesadillas. Y le fuimos agregando tragos. Entonces, hacemos, por ejemplo, mojito cubano, tequila sunrise. Y todos esos tragos de bienvenida. Y empezamos haciendo sushi también. Nos fuimos especializando en determinadas comidas que a la gente le... Y que no son tan comunes también, ¿no? Y que no son tan comunes. Salir un poco de lo común. Están innovando. Innovando, está bueno, claro. Jugando un poco, ¿no? ¿Cómo jugando? ¿Cómo jugando trabajando? Sí, sí. Claro, porque además supongo que a la gente que cocina como todo le gusta. Es por vocación, lo haces porque te gusta. Sí, a mi compañero también, ¿no? Que es el que más experimenta en la cocina. Hoy, por ejemplo, has traído algo. ¿Qué trajiste? No sé, porque podemos... Sí, hoy trajimos unas tarteletas que hacemos de muchos gustos, digamos. Estas son de... Hoy trajo de queso, cebolla caramelizada y panceta. Que ya van a marchar, ¿no? Es que ya la van a probar. Ya van a marchar. Unas brochetas de pollo al curry. Ajá, qué rico. Con unas salsitas. Y después unos pinchitos de pollo apanados con semillitas de sésamo. Semillas. Qué rico que las semillas. Que salen mucho para los eventos. A la gente le gusta mucho. Los sacamos con unos dip, que son unos cuenquitos, siempre con diferentes salsitas acompañadas. Y, por ejemplo, ¿son solo fiestas para mayores o fiestas para niños también? No, hacemos fiestas para niños y le hacemos justamente diferentes menúes para los niños. Porque el niño no come lo mismo que el grande, no come la misma porción que el grande. Y ni la misma comida, porque a veces tiene picante la cosa así. Ni la misma comida. Y nosotros tenemos el asesoramiento, mi madre es nutricionista, dietista-nutricionista, Graciela Franzoni. Y tenemos el asesoramiento de ella. Y la idea nuestra siempre, la escuela nuestra es más tirando a lo natural, ¿no? Está bien. Tratamos de que no para sacarse de arriba al niño, digamos, papas fritas, hamburguesas, quechus, mayonesa, porque eso es muy fácil. Y perjudicial también. Sí, bueno, eso... A veces mucho es perjudicial. Pero, y aparte porque somos padres. La idea no es encajarle un chisito al niño y quede tranquilo. Claro. Porque, aparte que lo llenas de sal, es lo peor que hay. Sí, sí, sí. Este, no, la idea es, y aparte porque hemos tenido la experiencia de hacer, por ejemplo, ¿no? Cuento una anécdota. Este, hemos hecho hamburguesitas con pepino, rodaja de pepino y queso crema. Ah, no, mi hijo, pepino. No comen, no, nadie. ¿Como crema? No. Cuando miramos así los niños todos. Porque no se dan cuenta de que está hecho de pepino. Todos en conjunto. Nadie ni miró lo que había adentro. O sea, está bueno eso, ¿no? Entonces, digo, ¿a dónde somos nosotros mismos? Los que, ¿no? No. Ponemos la tranca de que... Bueno, la presentación. También. Y cómo se lo... Hay que disfrazarle a veces. Sí, sí, sí. Cómo lo ofrecés. La comida, como una obra de arte, entra por la vista primero. Sí, totalmente. Porque si podés ofrecer lo más rico, pero si no tiene una buena presentación, si no está lindo, vos dudás. Y a un niño, a mí se me ocurre, ahora que oigo la anécdota, si le decís que eres pepino, te va a decir que no. No, no, primero que eso no... No, ¿qué es eso? Pero si le presentás en el plato, en el entorno que es... Claro, además los niños no son de comer verdura. Lamentablemente la mayoría no quiere comer. Y lamentablemente pienso yo que muchos somos los grandes, los que tenemos la negativa. Pero bueno, ese sería el trabajo del chef en casa. El de buscarle la vuelta como lo hacemos más apetecible. No importa si es fiesta grande, si es fiesta chica, si es de niños, si son grandes. Claro, porque en las fiestas de grandes hay niños siempre. Ay, sí. O sea que ese menú que es diferente... Bueno, hacemos una pequeña pausa y luego seguimos en esta charla con Walter y hablando un poquito más también de lo que se viene para la renovación del hotel. Una pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde hace años entregando calidad con el mejor sistema constructivo. Paredes exteriores de ladrillo, amoblamientos de cocina y baño completo. Placares en dormitorio. Trabajos para todo el país. Viviendas Alers. Avenida Manuel Oribe, 3678. Teléfono 473-77-191. www.prefabricadasalers.com.u ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La piel refleja la salud física y mental, y como tú, merece estar saludable. Por eso precisa un cuidado especial. Con Dermoliva, vas a vivir tu belleza natural. Enriquecidas con aceite de oliva virgen extra, las cremas Dermoliva revitalizan tu piel de forma sana y segura. Con su exclusiva fórmula, aporta vitamina E y antioxidantes que nutren y suavizan tu piel, dejando ese aspecto radiante que llevas por dentro. Disfruta el encuentro con tu belleza junto a Dermoliva. Mi piel ama lo natural. Un producto de Olivares Salteños y Laboratorio Dermagroup. OAS Consultorio Odontológico del Dr. Marcelo Libonati Atención Odontológica Integral Ortodoncia Implantes Odontología Reparadora En Blandengues En Blandengues 317 Teléfono 473-27676 Horario de atención De lunes a viernes de 8.30 a 12 Y de 15 a 20 horas Yo Llego a mi suegra A vivir con nosotros Yo lo dejo mirar fútbol las veces que quiera Algunos harían cualquier cosa para ganarse un auto cero kilómetro Otros son socios de Asisper Si, la red y Asisper vuelven a regalarte dos Suzuki altos cero kilómetro y 15 televisores LED Llená tus cupones y a ganar Renacer Empresa con más de 40 servicios por una única cuota mensual Sin límite de edad Y solo abona Cuando utiliza el servicio Las 24 horas Los 365 días del año Renacer Doctor Bortagray 73 Teléfono 473-20336 Los que estamos acostumbrados a hacer eventos sabemos perfectamente que una buena ambientación es fundamental Acá en Salto y en el litoral Walter Martínez Elgarte Hace las mejores ambientaciones para tu fiesta ¿Dónde? Acá lo podés conectar En base de pantalla están los teléfonos A los cuales vos podés llamar para cumpleaños, casamiento, autismo O esa noche especial para tu fiesta y para tu buena ambientación Walter Martínez Elgarte Las mejores ambientaciones No dejes de llamar Home Residencia de adultos mayores En calle Amorim 267 Y en Julio Delgado número 40 Amplias casas de estilo Con iluminación natural Y climatizadas en todos los ambientes Sistema todo incluido Con atención médica Psicológica Yoga Y enfermería las 24 horas Consulte por estadías temporales y permanentes Home Cuidar al otro Una tradición de familia Contacto al 473 21 110 o 473 51 801 Esen Porque cocinar hace bien En Salto Ejecutiva en ventas Carmen Lencina Luis Alberto de Herrera 275 Teléfono 473 33 433 O 099 71 60 90 Con Club del Este Más beneficios en tu débito automático Descuentos desde 20% Consulta tu beneficio En Instituto Anglo Colegio Crandon Colegio Inmaculada Concepción Jardín de Ana Y Colegio Sagrada Familia Además débitos automáticos En instituciones públicas y privadas Club del Este Brasil 600 Promo válida por todo el año 2016 Bases y condiciones www.clubdeleste.com A partir de ahora en Super Salto Con tu tarjeta MIRES Podés comprar lo que quieras Sí, electrodomésticos, pasar, juguetería, belleza, químicos Todo para vos y tu hogar Vení a Super Salto Trae tu tarjeta MIRES Y compra lo que quieras Super Salto Super precios Siempre Uruguay 862 Aquí es Boutique Te espera en 8 de octubre 2180 bis Con variedad de emprendas casuales Carteras y accesorios Por cualquier consulta Podés llamar al 099-73-4653 Los horarios De lunes a viernes De 10 a 12 Y de 16 a 19.30 En el lugar donde se conjugan suelo y clima ideales Para obtener los mejores jugos de frutas Nace un aceite de oliva insuperable Elaborado a partir de las mejores aceitunas Extraídas de nuestra finca Y procesadas inmediatamente después de abandonar el árbol Olivares salteños Aceite de oliva virgen extra Calidad en aceitunas Excelencia en aceite Bueno, continuamos Esta charla está divina Porque además luego va a estar acompañada de algo rico para comer, para degustar Pero también me comentaba Paulina Y es muy interesante Porque hoy en día hay mucha gente Tantos mayores como niños Que son o celíacos o diabéticos Entonces tienen ese problema de que no pueden comer todo Los celíacos yo he visto que se llevan una viandita cuando van a un lugar Es muy incómodo para ellos en realidad ¿Ustedes eso lo tienen en cuenta? Sí, claro Siempre en los presupuestos cuando armamos Y en las fiestas Pedimos que nos avisen Si hay algún celíaco, diabético, hipertenso Que nosotros le hacemos algo aparte Que no hay ningún problema para nosotros Siempre contemplamos Porque aparte es feo, ¿no? Que alguien se sienta discriminado Porque no puede comer Que tiene que comer algo diferente En los niños, sobre todo Yo he visto en fiestas infantiles Que es duro, ¿viste? Ver que está el niño y él sabe Y ellos se cuidan Sabes que se cuidan Exacto Son conscientes de que no lo pueden comer Es increíble Sí, nosotros hacemos ¿Cómo no? Cosas diferentes para ellos Siempre contemplamos Bueno, a ver Los tiene que avisar Claro, si alguien requiere del servicio de chef en casa Que por supuesto Yo creo que después también de Ya conocerlos Y de saber cómo trabajan Seguramente alguien los va a llamar más ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Con cuántos días de anticipación para una fiesta? Por ejemplo Por lo menos una semana Una semana De anticipación Depende del tamaño de la fiesta Claro Si es algo pequeño Pueden ser dos días Y nos pueden llamar al 098881990 Ese es fácil de acordarse O 091216093 ¿Están dónde? Estamos en Agraciada 727 Entre Amorín y Asensio Y si no nos pueden buscar en el Facebook Tienen Face Tenemos Facebook Chef en Casa Salto Y si no tenemos Este Una página Que es Chef en Casa Salto Ajá Ahí está Está todo Así que bueno A la gente que está mirando Les decimos que Acá tienen Este La fiesta resuelta Totalmente Con la comida De todo De la comida De las mesas De la silla ¿Ustedes hacen solamente A ver Los salados O postres también? No, nos encargamos de todo Todo De todo Ajá Salado Dulce De la vajilla Hasta de la decoración Porque trabajamos en conjunto Con Walter Todo 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 es un equipo Totalmente integral Está buenísimo Quería hablar Vos que la has visto Más a Clary Ella estaba en Barcelona Estuvo en Barcelona Estuvo haciendo cursos En la universidad De Barcelona Que tienen una parte Específica De gastronomía Y ella participó Activamente En eso Con un grupo De uruguayos Este De la cual Ella era la única Salteña Porque Clary Ahí se dedica A los postres ¿No? Ella está en la parte De repostería De repostería Sí, sí Le fue muy bien Y como toda experiencia Fuera del país Es enriquecedor Por lo que conoces La gente interesante Que ves Los proyectos Que hay Los platos Que puede traer Los platos Y los proyectos De fiestas Mismo Que ellos tuvieron La oportunidad De ver allá Cómo se arma Todo O sea que Es una Para ella Tan joven Es una Formación Una experiencia Única Y evidentemente Que ella lo está Aplicando acá Ella venía Trabajando muy bien Pero con esto Como que Creo que a cualquier Carrera de chef O de cualquier rubro En el que te manejes Haber hecho cursos Fuera del país Y en una escuela De reconocimiento Tan grande Como es la de Barcelona En la Universidad de Barcelona Es un plan importante Como que te da lustre A cualquier carrera Sí, sí Bueno, es más Me dijo que tiene Todo el mes de abril Lleno de trabajo Está completo Que no puede tomar Un trabajo más Sí, sí, sí Está trabajando En este momento Y sigue O sea que Está bueno eso Es como decías Hace un ratito En un momento Que hay mucha gente Protestando Por falta de Y estar tapado De trabajo Creo que es una bendición Sí, sí Creo que sí Que es una bendición Porque además Viste que Haciendo lo que le gusta Tal cual Sí, sí, sí Es espectacular Uno tiene que también A veces sacar Un poquito Lo malo Y ver lo bueno Porque si no Es una pálida total Siempre No, tal cual Sí, sí Acá tenemos Por ejemplo Ejemplos De que Hay cosas que van bien De que se puede Mira lo que han crecido Ellos en dos años O un poquito más Tal vez Y empezaron Como ya decía Con un préstamo Claro Con una empresa Con un emprendimiento Pequeño Sí, se puede Y ahí Las oportunidades Hay que aprovecharlas siempre Ajá Sí, eso Hacemos una pequeña pausa ¿Te parece? ¿Te parece? Hay gente Que le pone el IVA Nosotros Lo sacamos Este sábado Domingo y lunes En Salto Shopping Te descontamos el IVA Identifica los locales adheridos 10% extra Con tarjetas De Scotia Bank 15% extra Con visa Salto Shopping De Itaú Ante el planteo Hecho al doctor Tabaré Vásquez Dio su consentimiento Para que comencemos A gestionar Un Free Shop En termos de Aymán Al mismo tiempo Se construirá El saneamiento Para la zona Intendencia de Salto Tierra de Inclusión Los que estamos acostumbrados A hacer eventos Sabemos perfectamente Que una buena ambientación Es fundamental Acá en Salto Y en el litoral Walter Martínez El Garte Hace las mejores Ambientaciones Para tu fiesta ¿Dónde? Acá lo podés conectar En base de pantalla Están los teléfonos A los cuales Vos podés llamar Para cumpleaños Casamiento Autismo O esa noche especial Para tu fiesta Y para tu buena ambientación Walter Martínez El Garte Las mejores ambientaciones No dejes llamar No dejes llamar Yo te acompaño a la peluquería Yo me afecto la cabeza Y me hago un penacho Algunos harían cualquier cosa Para ganarse un auto cero kilómetro Otros son socios de Asisper Sí, la red y Asisper Vuelven a regalarte dos Suzuki altos cero kilómetro Y quince televisores LED Llená tus cupones y a ganar Clínica Lazermed En el Sanatorio Panamericano Contacto al 092-318-831 ESEN Porque cocinar hace bien En Salto Ejecutiva en ventas Carmen Lencina Luis Alberto de Herrera 275 Teléfono 473-33433 O 099-71-6090 OAS Consultorio odontológico del doctor Marcelo Libonati Atención odontológica integral Ortodoncia Implantes Odontología reparadora En Blandengues 317 Teléfono 473-27676 Horario de atención De lunes a viernes de 8.30 a 12 Y de 15 a 20 horas Con Club del Este Más beneficios en tu débito automático Descuentos desde 20% Consulta tu beneficio En Instituto Anglo Colegio Crandon Colegio Inmaculada Concepción Jardín de Ana Y Colegio Sagrada Familia Además débitos automáticos En instituciones públicas y privadas Club del Este Brasil 600 Promo válida por todo el año 2016 Bases y condiciones www.clubdeleste.com En el lugar donde se conjugan Suelo y clima ideales Para obtener los mejores jugos de frutas Nace un aceite de oliva insuperable Elaborado a partir de las mejores aceitunas Extraídas de nuestra finca Y procesadas inmediatamente Después de abandonar el árbol Olivares Salteños Aceite de oliva virgen extra Calidad en aceitunas Excelencia en aceite Renacer Empresa con más de 40 servicios Por una única cuota mensual Sin límite de edad Y solo abona Cuando utiliza el servicio Las 24 horas Los 365 días del año Renacer Doctor Bortagrai 73 Teléfono 473 20 336 A partir de ahora En Super Salto Con tu tarjeta MIRES Podés comprar lo que quieras Sí Electrodomésticos Pazar Juguetería Belleza Químicos Todo para vos y tu hogar Vení a Super Salto Trae tu tarjeta MIRES Y compra lo que quieras Super Salto Super precios Siempre Uruguay 862 Home Residencia de adultos mayores En calle Amorim 267 Y en Julio Delgado Número 40 Amplias casas de estilo Con iluminación natural Y climatizadas En todos los ambientes Sistema todo incluido Con atención médica Psicológica Yoga Y enfermería Las 24 horas Consulte por estadías temporales Y permanentes Home Cuidar al otro Una tradición de familia Contacto al 473-21110 O 473-5181 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 Viviendas Allers Desde hace años Entregando calidad Con el mejor sistema Constructivo Paredes exteriores de ladrillo Amoblamientos de cocina Y baño completo Placares en dormitorio Trabajos para todo el país Viviendas Allers Avenida Manuel Oribe 3678 Teléfono 473-77-191 www.prefabricadasallers.com.uy La piel refleja la salud física y mental Y como tú Merece estar saludable Por eso precisa un cuidado especial Con Dermoliva Vas a vivir tu belleza natural Enriquecidas con aceite de oliva virgen extra Las cremas Dermoliva Revitalizan tu piel de forma sana y segura Con su exclusiva fórmula Aporta vitamina E Y antioxidantes Que nutren y suavizan tu piel Dejando ese aspecto radiante Que llevas por dentro Disfruta el encuentro con tu belleza Junto a Dermoliva Mi piel ama lo natural Un producto de olivares salteños Y laboratorio Dermagroup Bueno, entre tantos agradecimientos Por supuesto También tenemos que agradecer la iluminación Al señor Guillermo Aguarino Por supuesto Que, bueno Siempre está también colaborando Muchas veces cuando Cuando Walter así se lo solicita Ya decimos que, bueno Guillermo hace eventos Brindis, despedidas Agasajos, 15 años y bodas Y tiene www.guillermoguarino.com Esa es su página Y el teléfono es 099-74-1369 Así que muchísimas gracias A Guillermo Gracias a los compañeros Gracias al director También del canal Como siempre digo A Jorge Y gracias a Techa Que nos ha permitido hoy Grabar acá En este maravilloso Y Sergio y Diego Y Sergio Sí, los estoy viendo Y no los nombres Pero yo estoy despistada, ¿no? Vos te has dado cuenta Que yo tengo un gran despiste Creo que es la lluvia Desde ayer es A Dieguito Que es un amor de persona Que lo conozco desde hace años Que anda en la vuelta Y hoy también está acá Ah, bueno, pero la gente no Viste que en este rubro Como que nos conocemos todos, ¿no? Y hace mucho tiempo Que andamos en la vuelta Por un lado Por un lado, uno Por otro lado Pero siempre nos juntamos Por ahí coincidimos Por ahí coincidimos En algún lugar Como hoy Bueno, me gustaría Que contaras también Qué es lo que se está Pensando para También algunas habitaciones Del hotel Para darles un poquito Exactamente, mira Seguimos con el proyecto Porque esto no se acabó Con los Con la intervención De los cuatro bancos Sino que sigue Con el resto Del mobiliario Del hotel No todo Porque evidentemente Hay cosas en la que Que son de época Que no se van a tocar Por ejemplo El comedor Que es un estilo Art Deco Si no estoy equivocado Pero vamos a seguir Con algunas habitaciones A las cuales Le vamos a dar Un toque de color En este momento Estoy trabajando Con unas sillas Que son estilo americano Son muy cómodas Fuertes Y bueno Estaban en un depósito Y vamos a tratar Que con la pintura Tengan una nueva vida Pasen a A formar parte Del mobiliario De las habitaciones Si, tal cual Si Se las va a intervenir Con pintura Ya estamos Trabajando Dándole fondo O sea Calculo que el fin de semana Ya van a estar acá Y bueno Van a estar Este En algún Sitio donde Techa vea Que son Este Que van a lucir Claro Porque el hotel Se caracterizó Casi siempre Por tener colores especiales ¿No? Claro Como unos colores Más bien Discretos Digamos Ahí está Pero está bueno Ahora subimos la paleta Está bueno Sí, sí, sí Está muy bueno Ahí Hay Por ejemplo Cómodas Hay Mesas de luz Hay mesas Comunes De comer A las cuales Vamos a tratarle De darle un toque Personal A todas Y siempre En beneficio De la estética Del hotel Sin apartarnos De eso Porque Claro Ahí está Sí Sin salir de eso Porque Se está intentando Darle un estilo Más ecléctico O sea Mezclar estilos Que está bueno Eso se usa Este Mezclar la modernidad Por ejemplo Como tenemos acá Las dicroicas Que es una cosa Completamente Nueva Pero Hay paredes Que tienen más de 100 años Y había que potenciar Esa belleza Y bueno Por intermedio De la luz Este Es uno de los logros Y la pintura Evidentemente Que también Ayú Es un hotel Bastante visitado Por extranjeros Casi siempre Por gente que viene De otros países Y No sé si ya vendrán Con la historia De lo que es el hotel Yo pienso que sí Que se está promocionando Mucho afuera Bueno Techa es Ciudadana del mundo Prácticamente Conoce todo el mundo Y Donde va Hace sus contactos Y La gente viene Y lo más seguro Que hablamos Hace un par de días Con ella Que la gente Que viene Recomienda A otra Viene la gente Y ya están Llegando Recomendando O vuelven Buscando este lugar Por el entorno Por la tranquilidad Encontrarse con esta Masa de verde En pleno centro De la ciudad Es completamente Inusual Y es lo que decías Hoy un poco Porque el que pasa Por la vereda Por la puerta del hotel No te dice nada No Absolutamente nada A mí me pasó eso Cuando lo conocí Hace muchos años Que estaba funcionando Acá Este El vitro Que era maravilloso También Que se hacían Comidas Hubo una movida Cultural Hubo una movida linda Donde se hacían bailes Eso de sorprender a la gente Para mí está buenísimo Sí Porque traspasás la puerta Y Y hasta que no caminás Los 10 o 15 metros Que se paran Y que te encontrás Ya de una Con ese patio Y a la derecha Tú ya tenés el comedor Con esos Este Artesonado Del techo Las arañas Después los patios interiores Que cada uno Es un rincón especial Y diferente Eso es Eso es fuera de serie Ustedes hicieron algo Muy interesante acá Sí ¿Qué hicieron? A ver, contá Nosotros hicimos De las tantas cosas Que hicieron Que me acuerdo Y vino Galíndez Además creo que hicieron Una cena íntima Con una productora Con una productora amiga Trajimos un cómico Acá Ajá En el salón Y muy lindo Como 80 personas Sí ¿Por qué fueron espectáculos De ese tipo? Algo muy Muy íntimo Sí Un tapeo Con tragos Y un cómico Que hizo un stand-up Ah, está buenísimo Para eso Sí, sí Y la gente Quiere mucho más De eso Sí, sí Porque no hay Y hace falta En Salto Café Concert Sería Como un café concert Sí, sí Una cosa que Se le llamó así En un tiempo Ahora Son los stand-up Pero Los stand-up De la propietarios De la propietaria De la propietaria De Techa De volver a hacer eso De nuevo Se va a convocar A la gente adecuada Que esté relacionada O sea, gente para Relaciones públicas Que atiendan Esa parte Que es una carencia Que actualmente tiene Que debería estar Tal vez Esta es una opinión personal Abierto siempre Ah, totalmente Es un lugar muy lindo Para visitarlo Para venir tranquilo Tomarse un café Un refresco Y Te sentás en los bancos Y a far Hasta un mate Te podés tomar Lo que sea Sí, sí Y organizado Tienen residentes El hotel, ¿no? O sea, es un hotel Que tiene gente Que es residente Residente Sí, sí Que eso también Es interesante Y le dan Porque esta es su casa Y tener una casa así Tan linda En pleno centro Es un privilegio Me parece Walter Pero vos que estás En la movida Digamos, ¿no? ¿Cómo ves Lo que está pasando En Salto? Y a vos te parece Que la movida cultural De Salto Está creciendo ¿Hay suficientes Opciones Como para la gente? Han venido varias obras De Montevideo, ¿verdad? Se está trabajando Para eso, ¿no? Me consta Que se está trabajando Ya venía Se hizo Hace tres o cuatro años Que empezaron a venir Grupos De Buenos Aires Eso es muy fluctuante Porque el público De Salto El público De teatro Es casi siempre El mismo Si nos traen cosas A veces Demasiado cercanas Una con otra Y espectáculos caros La gente se ve En la obligación De desestimar Algunos Y optar por otros Pero Se habla Hace, mirá Diez años Tal vez o más Que oigo hablar Y yo mismo Cuando he tenido acceso A alguien relacionado A la cultura De tirarle la idea De que se haga Un Una planilla O no sé cómo decir Mensual De espectáculos Una cartilla No sé cómo sería el nombre Que la gente tenga Para consultar Qué es lo que viene No te digo todo el año Porque a veces Surgen cosas Sobre el momento Pero De enero a junio ¿Qué es lo que vamos a traer Interesante al teatro? ¿Qué le vamos a dar? Va a haber grupos extranjeros Vamos a mezclarlo Con la gente De Uruguay Porque hay un Este En la En la programación Del Ministerio De Educación y Cultura Hay grupos Que son itinerantes Y que van Prácticamente Por el Por los pasajes Van a actuar Y eso sería bueno Que lo supiera Todo el mundo Porque de repente Hasta tenemos la opción De De pedir Que vengan Determinados espectáculos Y lo logramos Y bajaríamos mucho Los costos Y Yo sé que se está trabajando Y se estuvo trabajando En la administración anterior Para eso Pero no es fácil Es una pena Que a veces Las entradas Los costos Algún buen espectáculo Sean A veces No es A ver Digamos Cuando es un buen espectáculo La entrada no es cara Claro El problema es que a veces La gente no la puede pagar ¿No? Si es un buen espectáculo Uno paga la entrada Con gusto No porque sabe lo que es Pero muchas veces El poder adquisitivo No te deja Entonces viene lo que pasa Lo que decía Walter Tenés que elegir Vienen dos o tres obras Que te gustan Y tenés que elegir Ir a una Porque no podés ir a todas Exacto Sí, sí, sí Pasa O sea que Es media contradictoria La historia Te voy a poner Un ejemplo En Montevideo Estuvo el Circo del Sol Ah, divino El Circo del Sol Agotó entradas Todas La entrada mínima valía 1800 pesos Sí Hasta 20 Sí, sí O sea Estamos hablando de una ciudad Evidentemente Claro Con una población Pero además agregó 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 funciones Sí, sí, sí O sea que En esa parte Acá Los espectáculos buenos Que han venido Han llenado O sea que En esa parte Se ha trabajado bien Lo que pasa que Tal vez hay mucha gente En el mismo rubro Las profesoras de danza Por ejemplo Que me parece Muy saludable Para la cultura Están trayendo Grupos Cosas que pueden Hacer enriquecer A su alumnado Pero creo que Tenía que ser Más criterioso Todo En cuanto a combinar Con la intendencia Que es la que Todo va a morir ahí Porque si traes El espectáculo Al teatro Evidentemente Que las tratativas Las tenés que hacer A nivel De la intendencia Si se acomodara eso De traer espectáculos Anualmente Pero con un criterio De que no se encimen De que no haya dos cosas Porque ha pasado Que a veces pasamos un mes Los que somos teatreros Sin mirar nada Y el día que viene Algo interesante Hay funciones En dos o tres lugares Y eso es Se solucionaría Con una agenda Sí, teniendo la agenda Claro Me parece fantástico Eso no sé A quién le corresponde Pero bueno Sería Pienso que A la dirección de cultura De cultura Sí, se la tiramos Para ello Bueno Nos están haciendo ceñitas Así que tenemos Que despedirnos Un agradecimiento grande Por supuesto Paulina Te felicito A vos y a tu compañero Y te deseo Muchísimos más éxitos Porque esto va Increciendo Como a Clarita Que le mandamos Un beso grande Y me alegro muchísimo Por ella Porque es una chica Tan joven Y tan amorosa Que le vaya tan bien Que pueda trabajar Y desde tan joven Hacer su carrera Y a mi amigo Que decirle Como siempre El agradecimiento Yo agradezco Porque siempre me siento Re cómodo acá Y tenés gente Que conozco Y siempre estamos Con gente conocida Está bueno eso Sí, sí, sí Está bueno Muchísimas gracias A ustedes Gracias a los compañeros También Vuelvo a reiterar A Dieguito Y a Sergio Y bueno Nos despedimos Hasta un próximo programa Que será seguramente Algún miércoles próximo Nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!